La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días knas y Caballeros Atrás Accel. Tras ery Con lo cual Damas y Caballeros Perfecto 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 damas y caballeros les voy a mostrar lo que es capaz de hacer una cosa tan fina como esta cuerda y cortar cosas como el apio como pueden ver ustedes estas cosas llevan como una cosa verde y ya no se come porque la gente ha dejado de comer apio y estoy sano igual voy a hacer y 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